¡Ay, Dios mío! Todos tenemos aquí en Detrás de E.com y bueno, siempre ando gritando porque siempre me agarran con las manos en las masas en mi raza, pero mi raza de Facebook y todo de Detrás de E.com ya están súper acostumbrados que siempre ando de descuidada. Todo se vale. Digo, sin aludor, eh. Descuidada, pero sin aludor. No, me siento como que tengo el respaldo de todo, la gente, el público. Es algo que no se puede explicar. Explicar, pues ¿sabes qué? Yo quiero sentir esa energía, yo quiero sentir esa emoción que tú sientes y ¿sabes qué? Ya está listo el tornero porque quiero que nos cantes una ahorita. ¿Cuál nos canta? Le voy a cantar la canción que estamos promocionando que se llama Lotería. Es una canción, ustedes saben, de adultería. No, no se crea, no se crea. Ah, pues ahí ya me perdiste. No, no se crea, no se crea. Lotería, ¿que te sacaste la lotería? ¿De eso se trata? Sí. A ver, pásale, ¿cómo se llama mi hermanita por acá, compañero? ¡Compas, Kika! Véngase por acá, Vida. Mira, Kika, una mirada, hola, Selena, mucho gusto. Ahí está el micrófono, si quieres decir algo. Oye, ¿cuánto tiempo llevas conociendo a Mario y trabajando con él? Desde que estábamos en la high school, ahí andábamos queriendo armarla. Queriendo armarla, ahí andamos. Ahorita seguimos, ya la salió, aquí andamos. Entonces, ¿tú paraste también? No, yo también ando en conjunto, yo también tengo huevo. Ah, perdón, pues digá, ¿no? ¿Lo puedes decir aquí? Está, comando de la clica, estamos en YouTube, Facebook, ahí estamos, para que nos busquen. Ándale, lo más buscado. Entonces, lotería. Dale. Aquí, en el trance. Quisiera ser conmigo, con eso me conformo. Lástima, que no me entiendas. Quizás te he llegado tarde, dame una esperanza. No vaya a ser que estés confundida y después regreses arrepentida. Podría ser que yo me gane la lotería y un día no muy lejano y un día no muy lejano tú quisieras regresar. Imagínate nomás y ha comprometido y celoso de ver y estar a tu lado. ¡Chiquita! ¡Guau! Sí, mi raza, para que vean que aquí la cosa es buscar y el que busca, encuentra. Aquí está Mario, el solitario, que le puede dar la oportunidad para todos ustedes. ¿Y quién está mandando saludos? Betty. Betty de Campo Azul. ¡Betty, Betty de Campo Azul! Mira, es la del chá que te tomaste. ¿A poco no te gustó? Sí, mándale, salúdala, Betty. ¡Betty Kure! Te extraño, ¿dónde has estado, Betty? Ahorita le mando una foto, mira. ¡A poco si eres de romista! ¡Aquí eres de romista! ¿Ya te conozco? ¿Dónde hace cuánto tiempo lo conocemos? ¡Uuuh! Desde hace mucho. ¿Te recuerdas? Te me acuerdo. Te me robaste, seduce la paleta de... ¡Oh, sí, neta! Me quitaste después de... ¡I don't remember! O el tamarindo, cuando se calla la... ¡Oh, tamarindo! ¡Sí! ¡One, two, three! ¡One, two, three! ¡Ika! ¡A ver, véngase! ¡Véngase para que cante el tamarindo! Aquí al vergonzoso le dicen. Este sí es el tímido. ¡Mora, vamos a echar la de Mario solitario! ¡A ver, dale! Este me gusta porque la gente corre cuando lo oye. ¡Ah, neta! ¡A ver, la misma forma de corres! Yo soy Mario solitario y hoy les vengo a cantar. Con mis compadres, con mis compadres, no voy a quedar mientras hemos formado alianza entre mis dos y ellas y ellas las vamos a festejar. ¡Sí! 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 Me importa muy poco la vida me la paso navegando Por tierra por mares por cielo la vida voy disfrutando! Amigos, dinero y mujeres De arroz y chofer, en el hotel Con toda mi gente Soy respetado ¿Ya que sí? El micrófono que está allá ¿Es el tránsito? El sol se refleja en mi mente Es lo que protege mi mente Dinero, poder y respeto con mi gente Voy pa'l frente La luna, el sol, las estrellas Ni todo el planeta Ni horas, ni vientos, ni barcos de guerra A mí me detienen Aunque me vean contento Aunque yo suelte la risa Vengo a todos de la mira Y a mí nada se me olvida Me paro y apunto Y luego los mato ¡Ay! Oye, pues yo me emocioné Dile, estamos lavando ¿Qué onda? Yo ya estaba lavando aquí Tentando con mi corrida y lavando Eso nace solo, nace solo Un ratito vamos a estar así Como un roquero, o sea Oh, no, 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 no Ok, I'm sorry, I'm sorry Ok, I'm sorry Espérate tontito, ahorita vuelvo No, mentiras Oye, qué onda Te deseamos la suerte Aquí en Detrás de A.com Gracias Y como dices tú A donde quieres llegar Uno tiene el poder hasta donde llegar Y creo que tú tienes esas ganas Tienes ese poder Y te deseamos la suerte Tienes el talento Tienes el carisma Y bueno, pa'lante Como dicen por ahí Gracias, gracias Gracias, es todo lo que quiero y más Para mí esto es un sueño hecho de realidad Ay gracias Y no se me olvida nada Y ahí cuando me veas haciendo videos Vamos a ver Te recuerdas de mis esto Ah, oh, oh, si, no Dile, ahí va a estar la banda Oye Eso es mi gente Puro Zacatecas Wilmas Everybody else Alaba esta canción Más o menos con el Coma Rafa En primer lugar le mando saludos a mi compa Con respeto, primer nombre Rafa, apellido, sabor, no importa el tamaño En Ciliadora me encuentro en el Ale con Edwin Montez Con mi capomotis formando la clica Que toque el comandola de mi gente Contengo perdiendo y yo ando contingente Sangre mexicana Nacido en Califa, saluda a mi Huima ¡Claro que sí!